¿Qué tal gente? En este video vamos a aprender a hacer el rasgueo de Tobas Lo vamos a aprender paso a paso y a detalle También te voy a dejar el patrón aquí abajo para que lo puedas aprender más rápido Aquí abajo en la descripción te estoy dejando una lista de reproducción Donde estamos subiendo tutoriales de este género para que puedas practicarlo más Y también puedes adquirir todos nuestros temas sacados con un 50% de descuento en los libros digitales Para adquirirlos o elegirme al Whatsapp Bien, para aprender el rasgueo hacemos el acorde de mi menor Y antes de empezar lo vamos a dividir en dos compases Primero, para el primero voy a bajar Luego subo Bajo de nuevo Eso es para el primer compás Para el segundo Bajo Subo Vuelvo a bajar De nuevo subo Voy a apagar Ya sabes que bajo con todas las uñas Y con esta parte de la mano voy a mutear las cuerdas Subo Y bajo Ahora, ¿qué pasa si es que tengo dos acordes? Por ejemplo, en el primer compás hago un mi menor Y para el segundo compás hago un la menor Y después voy a practicarlo con el la menor para que entiendas un poco mejor Empezamos despacio Ahora lo vamos a ver el primer compás en mi menor Y en el segundo nos vamos a la menor Ahora para practicar este rasgueo vamos a ver la canción es así de Calamarca Utilizamos un capo en el tercer traste ¡Suscríbete! 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 Y bien, eso es todo sobre este tutorial Ya sabes, primero practicarlo de espacio Comenta aquí abajo Qué tema te gustaría de este género Suscríbete y deja un like en el video Y nada, adiós